Un día un ratón, mientras se asomaba hacia la cocina, vio como el granjero y su esposa organizaban los artículos que acababan de comprar. El ratón enseguida se dio cuenta de que algo iba mal. Habían comprado una trampa para ratones. Asustado, se volvió a meter en su escondite y de allí corrió a toda velocidad a avisar a los animales de la granja. Pero le recibieron con indiferencia. Han comprado una trampa para ratones, le contó a la galina. El ave se rió. Lo siento por ti, amigo ratón. Pero a mí eso no me preocupa. Entonces el roedor acudió al cerdo. Tienen una trampa para ratones, pero tampoco le hizo más caso. El ratón fue entonces a ver a la vaca. Y esa tampoco se inmutó por la noticia. Pequeño ratón, soy una vaca. No tengo nada que temer de una trampa para ratones. El diminuto roedor se fue triste de vuelta hacia su escondrijo. Determinado a enfrentarse solo a los peligros de la máquina infernal. Durante la noche el ruido característico del resorte de una trampa rompió el silencio. La mujer del granjero se levantó inmediatamente para comprobar cuál había sido la presa. Pero con las prisas no tuvo cuidado y no se dio cuenta que lo que la trampa había atrapado era la cola de una serpiente venenosa. El animal furioso mordió a la granjera. El granjero llevó a su mujer rápidamente al hospital, del cual volvió con una pequeña fiebre. El hombre pensaba que el mejor remedio contra la fiebre era un buen caldo de gallina. Así que cogió su hacha y fue a matar a la gallina. Pero la mujer no mejoraba. A medida que su salud iba empeorando, los amigos de las parejas se acercaron a visitarla. Y para darles de comer el granjero tuvo que matar al cerdo. Finalmente, la mujer murió. Y tantas personas vinieron al funeral, que al hombre no le quedó más remedio que sacrificar a la vaca para poder tener carne suficiente para todos. El ratón presenció todos los acontecimientos con gran tristeza. Sus amigos no se dieron cuenta de que cuando un peligro acecha a un solo miembro del grupo, todos están en peligro. Moraleja, no creas que un evento no vaya contigo porque no te afecta directamente. El mundo es complejo y todos estamos relacionados por vínculos a veces invisibles. Si uno está en peligro, todos lo están. La solidaridad y la ayuda mutua son el mejor camino para enfrentar los problemas. No dudes en ayudar a las personas que están a tu alrededor. A darles ánimos, cuidarlos, motivarlos a que sigan adelante. Recuerda hoy por mí, mañana por ti. Y cuando hayas ayudado, tarde o temprano vas a recibir la misma ayuda que un día tú entregaste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.